El Banco Centroamericano de Integración Económica en alianza con ONU Mujeres realizaron el lanzamiento oficial de una contribución financiera no reembolsable por un millón de dólares para apoyar el crecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en las Américas. Es muy importante para toda la región de Centroamérica, para todos los que nos escuchan, porque vamos a lanzar oficialmente un producto de impacto. Y eso es un producto de impacto porque conjuntamente con ONU Mujeres, el BESI ha imaginado cómo podemos generar herramientas, cómo podemos mejorar nuestros productos financieros para poder incluir a las mujeres de una manera sistemática y de una manera amplia. Aquí la idea que buscamos y lo que soñamos es que este primer paso nos lleve a escalar y a generar, como decía María Noel, un catalizador, ¿verdad? Que pudiéramos generar, crear mercados nuevos para las mujeres que puedan permitir llevar más bienestar. Y para nosotros este es un primer paso que va a generar una diferencia, pero también va a generar un antes y un después, esperamos, entre los programas que el BESI está financiando y así mismo también en la inclusión financiera. Esta alianza con ONU Mujeres y su programa Mujeres, Economía Local y Territorios permitirá que pequeñas empresarias centroamericanas que no cuentan con activos suficientes para respaldar sus deudas puedan acceder a un financiamiento avalado por el Fondo de Garantías, impulsando así la autonomía y el empoderamiento económico femenino. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el objetivo principal del Fondo de Garantía? El Fondo de Garantía y el Fondo de Garantía especialmente dirigido a las mujeres es un mejorador de crédito. Aquí lo que queremos lograr y el propósito final es que las mujeres puedan acceder a un crédito que usualmente, porque no tienen garantía, tal vez tenemos una empresaria con una idea brillante, pero si no tienen garantía, difícilmente una institución financiera, si no tienen un crédito, un buen récord crediticio, tal vez no tienen cuenta, es bien complicado que se pueda acceder a un préstamo en una institución financiera. Ese es el objetivo particular del Fondo de Garantía, que esa mujer empresaria que no tiene una garantía tangible, que no tiene una casa, un carro, un bien para acceder, pueda acceder a este Fondo de Garantía que cubra parcialmente esa inversión o ese crédito que la mujer quiere solicitar a la institución financiera. Importante mencionar que el Fondo de Garantía solo cubre el capital, no cubre los intereses o otros gastos asociados a los créditos. Entonces, si en el dado caso hay una ejecución, nosotros pagaríamos con este Fondo de Garantía el capital que esté cubierto o el porcentaje de capital que esté cubierto de acuerdo a la misión del certificado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.